Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa moral, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa fronteras, como la primavera, no prefieres jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangra, no es amor de luna. Mi amor es todo cuanto tengo, si no llego o lo vendo, para que respiras. Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Mi amor es un arte en su edad. Sino al momento, lo que urge sanar, mi amor, es un amor de abajo, que el de venir me trajo, para hacerlo el final. Sino al momento, lo urge sanar, mi amor, el más enamorado, es el más olvidado, en su antiguo dono, mi amor. Abre el pecho a la muerte, la estreña su suerte, por un tiempo mejor, mi amor. Este amor a mi río, es un sol encendido, por quien merece amor. Amén.